Una invitación, un vaso de licor, una sonrisa franca de alegría Unos labios, un susurro de amor, estoy buscando una aventura Una motivación, un loco corazón, unas manos que recorran mi cuerpo Una noche sin reloj ni tiempo, una batalla entre dos cuerpos Una aventura que me necesite, que esté igual que yo de solo Que esté muy triste Una aventura que llene mi alma, me es urgente y hace falta Me es necesaria Una invitación sin presentación, una copa que alteres en dos Unos ojos, embriagados de amor, un cuerpo ardiente, unido al mundo Una habitación, de cualquier hotel, sean sus paredes, un modo testigo Un acercamiento, un salvaje momento, para mi vida sería un alivio Una aventura que me necesite, que esté igual que yo de solo Que esté muy triste Una aventura que me necesite, que esté igual que yo de solo Que esté igual que yo de solo Que esté igual que yo de solo Que esté igual que yo de solo